En un lugar como este comenzó todo. Yo también estuve sentada en una silla como esa, haciéndome un sinfín de preguntas al mirarme al espejo, al ver que mi cuerpo cambió tanto después de cuatro embarazos, cuatro hijos, yo quería un cambio. Era el momento y tomé la mejor decisión de mi vida. Mientras estaba en el proceso, mientras estaba en esa cama, por mi mente pasaban un sinfín de cosas. Pero algo sí yo tenía seguro, que cuando me levantara iba a disfrutar de la nueva Chanel. Mira eso. ¡Ay, Dios!